y bueno ya estamos aquí gracias a dios y bueno aquí venimos con toda venimos a ganar porque el controlador dice que tú vas a dar bastante palo entonces no sé eso es que claro dicen que el boxeo bogotano está por encima del de la costa pero lo que no sabe que nosotros tenemos trayectoria y el muchacho viene exclusivamente a demostrarles que no es así que los bogotanos esta nación vamos a demostrar que la costa tiene y tenemos campeones para seguir sacando adelante y de ahí me va a ser uno de ellos porque tú me dijiste que el cachaquito que se cuide porque es porque este mantiene a golpe tú qué dices de eso lo que dijo tú claro así como lo dice el profe este y como lo hizo usted estamos ahí están arriba y nosotros estamos abajo pero nosotros venimos con todas las ganas de demostrar quiénes somos y bueno con todas en el rey nunca se sabe lo que va a pasar no 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 tengo lío que piensen lo que quieran pensar que digan lo que quieran decir que al final lo que se demuestra es en el ring yo no vengo acá a especular ni hablar de nadie yo vengo a hacer mi trabajo y el que trabaje más duro es el que gana ese no es el que quiera sino el que tenga los cojones de entrenar duro en el gimnasio para demostrarlo bien en la pelea